Muy buenos días a cada uno de ustedes hermanos, que hoy el Señor derrame un cúmulo de bendiciones Sobre ti, tu casa, y que puedas esa bendición derramarla sobre cada uno de aquellos que a tu alrededor estén y compartan este nuevo día Que el Señor Dios siempre derrame su bendición, sane y libere, rompa cualquier cadena que haya en ti o en tu casa Que Dios y Mamá María, nuestra Virgen Santísima, nos bendiga hoy en este día tan especial para nosotros como para niños Que el Señor te bendiga